El presidente del gobierno opta por desacreditar a Feijó desde Bruselas. Pese al informe que cuestiona los planes de Escrivá por empeorar la sostenibilidad del sistema. Pedro Sánchez ha recibido este viernes un duro revés de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, con un informe sobre su propuesta para reformar las pensiones. Un informe que por cierto da la razón a las críticas expresadas por la oposición con el líder del PP, Alberto Núñez Ceyjo, al frente. La AIREF considera que la reforma propuesta por el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no acabará con el déficit del sistema, y que además supondrá un incremento del déficit de 1,1 puntos del PIB en 2050, y de 1 punto en el año 2070. Sin embargo, pese a este informe, Pedro Sánchez no solo no ha dado marcha atrás o reconocido algún error, sino que ha respondido con descalificaciones hacia Feijó como si el presidente del PP fuera el culpable de las dudas hacia su plan sobre el futuro de las pensiones. Pedro Sánchez, al ser preguntado en Bruselas sobre el informe de la AIREF afirma que su plan de pensiones no es sostenible y que va a sumar más déficit, ha salido por las ramas cargando duramente contra Feijó acusándole de una deslealtad con España. Deslealtad que según él ya hizo Pablo Casado y que nunca iba a ser superada. Sin embargo, para Sánchez sí lo ha sido, y de manera sonrojante por parte de Feijó. Y es que en Moncloa han sentado muy mal las declaraciones de Feijó cuestionando la reforma de las pensiones de Sánchez, y se ha dado orden para que todos los ministros salgan a calificar al líder del PP de antipatriote y desleal. Sin embargo, Moncloa no ha podido tapar el palo de la AIREF aunque intente vincularlo con descalificaciones a Feijó. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha tenido más remedio que reconocer que las críticas de la AIREF le parecen absolutamente razonables y que aceptará las recomendaciones. Pero mientras, el PSOE se revuelve e intenta cargar sobre Feijó como si hacer oposición fuera un ejercicio de antipatriotismo.